Es extremadamente necesario que Ucrania adquiera municiones y defensas aéreas adicionales, según Blinken. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha afirmado que es absolutamente imprescindible que Ucrania adquiera municiones y defensas aéreas adicionales. Hizo esta declaración mientras hablaba ante los medios de comunicación en Francia. En una entrevista con los medios, se le cita diciendo, es absolutamente esencial darle a los ucranianos lo que siguen necesitando para defenderse, particularmente cuando se trata de municiones y defensas aéreas. Según él, es otra razón por la que la solicitud de presupuesto suplementario que el presidente Biden ha hecho al Congreso, debe cumplirse lo antes posible. Esta declaración fue hecha como un golpe a los republicanos de la Cámara de Representantes y del Senado de Estados Unidos que están reteniendo dinero para Ucrania. Blinken y el ministro francés de defensa, Sebastián Lecornu, habían visitado previamente una planta donde el fabricante de armamento Nexte afirmó que pretende impulsar la producción. Se culpa a los servicios especiales ucranianos por el tiroteo en el concierto, según un partidario de Putin que no aporta pruebas. Según los medios estatales, el funcionario de seguridad ruso Nikolai Patrushev afirmó el miércoles que, servicios especiales ucranianos, fueron responsables del tiroteo que tuvo lugar en un concierto en Moscú el mes pasado, que provocó la muerte de muchas personas. También afirmó que Ucrania estaba bajo la autoridad de Estados Unidos. A pesar de la afirmación más reciente de Rusia de que Ucrania estaba involucrada, Patrushev, el secretario del Consejo de Seguridad, no presentó ninguna prueba para respaldar esta afirmación. El gobierno ucraniano ha negado cualquier implicación en el ataque que provocó la muerte de al menos 144 personas, mientras que Estados Unidos ha afirmado que los combatientes del Estado Islámico son los únicos responsables del ataque. Según el gobierno, Ucrania prevé que las exportaciones de electricidad comenzarán el miércoles. Después de los recientes ataques con misiles de Rusia a la red eléctrica ucraniana, el Ministerio de Energía de Ucrania ha declarado que el país prevé que se reanuden importantes exportaciones de electricidad el miércoles. Sin embargo, las cantidades de electricidad exportadas todavía están muy por debajo de los niveles que existían antes de los ataques. Tras una serie de ataques rusos con misiles contra infraestructuras esenciales que provocaron apagones en numerosos distritos, las importaciones de electricidad de Ucrania alcanzaron un nivel récord a finales del mes de marzo. Debido a que los ataques, el más importante de los cuales ocurrió el 22 de marzo, causaron daños importantes a la infraestructura que genera y transmite electricidad, Kiev se ha visto obligada a dejar de exportar energía y, en cambio, depender de las importaciones. No se prevé que haya escasez de electricidad. Según un comunicado emitido por el Ministerio de Energía, el sistema energético de Ucrania es estable y equilibrado. Según el informe, se prevé que el miércoles se exportarán un total de 1.487 MWh de energía. Además, el Ministerio afirmó que Ucrania tiene la capacidad de importar 5.415 MWh en los momentos de mayor uso. Según el gobierno, Ucrania compró el martes 10.867 MWh, pero no exportó energía. Según Volodymyr Kuditsky, presidente de la empresa de redes nacionales Ucrenergo, que habló con Reuters el lunes, los recientes ataques rusos han causado daños importantes al sistema eléctrico, pero es muy improbable que el sistema se caiga por completo. En Rusia, el ataque más reciente de Ucrania es el más devastador hasta el momento. Según funcionarios rusos, drones ucranianos atacaron el martes instalaciones industriales en la provincia de Tartaristán. Este sería el asalto más profundo que Kiev haya llevado a cabo dentro de territorio ruso desde que comenzó el conflicto hace más de dos años. Funcionarios regionales rusos informaron que siete personas resultaron heridas como resultado del ataque A, instalaciones ubicadas cerca de las ciudades de Yelabuga y Niznekamsk, situadas a unos 1.200 kilómetros, 745 millas, al este de Ucrania. Según otros medios de comunicación, la huelga causó daños a un dormitorio que albergaba tanto a trabajadores como a estudiantes en una zona. Económica libre. Al parecer, esta zona alberga una instalación que fabrica drones construidos por ingenieros iraníes. Con su alto nivel de industrialización, Tartaristán es bien conocido por su estatus. Durante la noche, Ucrania derribó con éxito cuatro drones rusos en un ataque. Según declaraciones hechas por el ejército ucraniano el miércoles, la Fuerza Aérea de Ucrania derribó con éxito los cuatro drones que se utilizaron en el ataque de Rusia en áreas centrales durante la noche. En los territorios de Kiroborat, Cherkasy, Khmelnytsky y Zitomir, los drones SEAD fueron derribados y destruidos por completo. En la zona de Kiroborat, el ataque provocó un incendio que ya ha sido extinguido. Según informó el gobernador del territorio, que hizo el anuncio a través de la aplicación de mensajería Telegram. En otro incidente, un ataque con misiles rusos el martes causó daños a cuatro instalaciones educativas y nueve estructuras residenciales en Dnipro, resultando en 18 personas heridas. Según informó el miércoles por la mañana el gobernador de la zona de Dnipropetrovsk a través de Facebook Messenger. Recientemente, Rusia ha aumentado la intensidad de sus ataques contra Ucrania, con el objetivo de causar graves daños al sistema eléctrico de la nación atacando la infraestructura de la red. Stoltenberg, miembro de la OTAN, propone un paquete de 100.000 millones de euros para Ucrania. Según cinco diplomáticos que hablaron con Reuters, el vicepresidente de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha ofrecido a Ucrania un paquete de ayuda militar por valor de 100.000 millones de euros. Esto daría a la Alianza Militar Occidental un papel más directo en el suministro de apoyo a Kiev. Según los informes, el plan exige que la OTAN se haga cargo de parte del trabajo de coordinación que ahora está realizando una coalición liderada por Estados Unidos y conocida como el Grupo Ramstein. Se trata de una medida que pretende proteger contra cualquier reducción de la ayuda de Estados Unidos en caso de que Donald Trump llegue a la Casa Blanca. Según informó Reuters, está previsto que el plan sea considerado durante una reunión de ministros de asuntos exteriores de la OTAN que tendrá lugar a lo largo de dos días, el miércoles y el jueves. El objetivo de la reunión es finalizar un paquete a tiempo para una cumbre de la OTAN que tendrá lugar en Washington en julio. Cuando Zelensky apruebe la ley, la edad de movilización se reducirá de 27 a 25 años. La nueva ley que reduciría la edad de movilización para el servicio de combate de 27 a 25 años fue firmada por Volodymyr Zelensky, que llega muchos meses después de la legislación. Fue adoptada por el Parlamento en mayo de 2023. La decisión aumenta el número de ciudadanos que el ejército puede alistar en sus filas para luchar bajo la ley marcial, que ha estado en vigor desde que Rusia comenzó su invasión a gran escala en febrero. 2022. La presidencia no hizo de inmediato el anuncio de que la ley sería firmada durante la sesión. El único cambio que se hizo en la entrada del proyecto de ley en el sitio web del Parlamento fue incorporarla. Frase devuelto con la firma del presidente de Ucrania. Durante el invierno de 2017, Zelensky declaró que solo firmaría la ley si se le presentara una justificación convincente que demostrara la necesidad de hacerlo. En otra ocasión, firmó una segunda medida que ordenaba que los hombres a quienes se les concedieran exenciones de ciertos deberes. Militares por motivos de enfermedad debían pasar por una evaluación médica adicional. Además, firmó una tercera ley cuyo objetivo era establecer una base de datos en línea de personas calificadas para servir en el ejército. Ambas propuestas tienen el potencial de mejorar la capacidad del ejército para reclutar soldados adicionales. Una serie de requisitos estrictos que se incluyeron en un borrador anterior de la ley fueron eliminados como resultado del revuelo del público en general. El fiscal de la Corte Penal Internacional y funcionarios del gobierno están negociando justicia y reparaciones para Ucrania. Ministros y funcionarios de docenas de países se están reuniendo actualmente en los Países Bajos para una conferencia sobre el restablecimiento de la justicia en Ucrania. Esto llega en un momento en que el conflicto iniciado por la invasión rusa de Ucrania se encuentra en su tercer año de terrible conflicto. Una de las personas que hablará es el fiscal superior de la Corte Penal Internacional, que ha emitido órdenes de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin, así como contra oficiales militares relacionados con la guerra. Los Países Bajos creen que es de vital importancia que se logre la verdad y la justicia tanto para Ucrania como para todas las víctimas de la agresión rusa, dijo el gobierno holandés en un comunicado. Los Países Bajos creen firmemente que así es. El comandante, muerto, de la flota del Mar Negro ha sido reemplazado por Rusia. Se ha nombrado un nuevo comandante para la flota del Mar Negro, según el anuncio hecho por Sergei Shoigu, ministro de Defensa ruso, unos siete meses después de que se informara del fallecimiento de un comandante ruso. En un comunicado, Shoigu anunció que el vicealmirante Sergei Pinchuk ha sido asignado al puesto de comandante de la flota del Mar Negro. CBS. Es posible que el almirante Víctor Sokolov, el anterior comandante de la flota del Mar Negro, falleciera como resultado de un ataque del ejército ucraniano al cuartel general de la flota del Mar Negro en la ocupada Sebastopol, Crimea, en septiembre de 2023. Ha habido no hay informes de que Sokolov haya sido visto con vida tras el ataque llevado a cabo por el gobierno ucraniano en Crimea, a pesar de que fue visto en dos apariciones virtuales. Sokolov no ha aparecido públicamente porque Rusia no confirmó oficialmente su estado y no se le ha vuelto a ver desde entonces. Zelensky firmó la ley para reducir la edad de movilización a 25 años. A partir de hoy, Volodymyr Zelensky ha firmado un proyecto de ley que reduciría la edad de movilización del ejército ucraniano, de 27 a 25 años. Esto efectivamente atraerá a más personas dentro del alcance de la movilización. La Verhov narrada, la Asamblea del Parlamento Ucraniano, aprobó el proyecto de ley en mayo del año anterior y entrará en vigor hoy. El Instituto para el Estudio de la Guerra declaró que el cambio ayudará a la nación que ahora está, experimentando una guerra a reclutar más soldados frescos para luchar contra la invasión rusa. En un esfuerzo continuo por desarrollar una maquinaria de generación de fuerzas en tiempos de guerra que sea sostenible, Ucrania ha estado examinando una serie de enfoques diferentes, uno de los cuales es reducir la edad a la que deben movilizarse sus fuerzas militares. Para fortalecer la capacidad del ejército ucraniano para rehabilitar y reconstruir unidades existentes, así como desarrollar nuevas unidades, el ISW declaró que sería beneficioso reducir la edad de movilización de 27 a 25 años. Además, se dijo que ahora Ucrania deberá equipar con armas a cualquier personal militar recién movilizado. Además, un debate prolongado en Estados Unidos sobre la asistencia militar a Ucrania, así como los retrasos en la asistencia occidental, pueden tener un efecto en el ritmo al que Ucrania puede rehabilitar unidades degradadas y establecer otras nuevas. International Security Watch, ISW, continúa evaluando que el material proporcionado por Occidente sigue siendo el factor decisivo más importante para la capacidad del ejército ucraniano de restaurar y aumentar su poder de combate, afirmó el grupo de expertos en política exterior ubicado en Estados Unidos que está monitoreando el conflicto.